Compadres, pensándolo bien, mejor antes que me lo digan le voy a grabar la zampoña de Cacharpaya del Pacilín tengo unos momentos blancos en mi mente un montón, digo yo claro, pueden usar un medio tollo como este o un tollo completo o una zampa con más tubos pero la melodía es así empezamos en el Mi no me gusta decir las notas porque quiero que lo salgan a la paila porque si uno lo dice mecánicamente, nunca van a desarrollar el oído por eso trato de evitar decirle las notas entonces empezamos ahí es la clave de pasar al tubo del lado ¿cierto? ¿no? 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 la parte suavecita ¿No? ¿No? Y esta es parte 7, esta es parte 7 con una escalita Miren, se puede hacer, me salió el tobo acá Se puede hacer la parte de la La esquina, los vientos, el kenacho, un do que dije Sale Si no tienen esos instrumentos, las hacen acá, pues compadre ¿Cuál es el problema? Miren Sale toda la escena Está bien, pues, así también se puede hacer, ¿No? Entonces, al principio La clave No es que crucen así La clave está en los dos primeros tubos El del lado Donde empieza la escala La escena La escena La escena La escena La escena ¡Gracias! ... ... ... ... Se pueden hacer ahí también, compadre Esa sería la Sampoña, la ideal compadre es tocarla cruzado, ¿entendí? Esa es la cuestión, la gracia no es tocarla como yo estoy trabajando, yo estoy pasando la idea Pero la gracia es tocarla con tu tío viejo, buenos sopladores y viejo la revienta, para reventar los tubos compadre ¿Vale? ¿Vale? Bueno, buenos sopladores, compadre, para que se desmayen los viejos, ¿ok? La Sampoña de Cacharpay del Pacilí, gracias mi viejo La Sampoña de Cacharpay del Pacilí La Sampoña de Cacharpay del Pacilí